La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Con 35 años de experiencia, el Colegio Cinco Pinos de San Bernardo, ubicado en Portales Oriente 3087, entrega a sus estudiantes una educación de calidad que tiene como principios fundamentales los valores de la solidaridad, el respeto y la tolerancia. Porque pensamos que si un niño tiene la base de convivencia sólida, podrá obtener mejores aprendizajes. El colegio tiene niveles desde pre-kinder a octavo básico en modalidad de media jornada. Cuenta con biblioteca, sala de enlaces y casino. Somos un equipo de profesores y profesionales altamente comprometidos con la labor social y con nuestra comunidad Cinco Pinos. Nuestra escuela es una escuela de tradición, con una trayectoria importante en nuestra comunidad y hemos sido educadores de generaciones de padres, de hijos y de nietos también. Todos los profesores de matemáticas, de educación física, de lenguaje, de arte, todos nos apoyan y son simpáticos también. Para desarrollar las habilidades personales y sociales de los estudiantes, el colegio ofrece talleres y actividades artísticas. Esto, sumado a la dedicación de sus profesores y funcionarios, permite entregar una educación integral y personalizada. Todos los docentes que hemos sido evaluados tenemos una muy buena evaluación docente. Además, el hecho de ser pocos niños por curso nos facilita mucho. La tarea con ellos, el trabajo, es más personalizado. El colegio desarrolla el programa de integración escolar para garantizar oportunidades de aprendizaje a cada uno de los estudiantes, preferentemente a aquellos con necesidades educativas especiales. Nosotros atendemos la diversidad de la comunidad en que nosotros estamos insertos. No todos los niños son iguales, no todos los niños vienen con las mismas capacidades. Entonces, el objetivo de este programa de integración es justamente eso, atender a la diversidad de los niños que tenemos y recibir a todo tipo de niños que vengan con la capacidad necesaria para insertarse en el colegio. Ellos apoyan mucho a los que están un poquito atrasados, pero igual ellos pueden y si se esfuerzan más, creo que lo van a lograr. La buena convivencia escolar también es un objetivo permanente. Iniciativas como el recreo entretenido buscan crear el ambiente adecuado para las buenas relaciones en el establecimiento. También tenemos una serie de propuestas, digamos, asociadas a intervenir lo que es la formación general del estudiante en sala de clases, desarrollando talleres con un equipo de convivencia compuesto por una psicóloga, una trabajadora social y con todo un equipo de profesores que también está al servicio de estos objetivos generales, que son que los chicos vayan desarrollando habilidades sociales, habilidades emocionales y desarrollando en sí un perfil personal que les permita afrontar los desafíos del mañana. La enseñanza media y en general lo que van a hacer cuando se transformen en adultos. El rol de la familia es fundamental para el colegio. A través del programa Aprendiendo en Familia, invita a los apoderados y les entrega herramientas para que participen en el proceso educativo. El Colegio Cinco Pinos busca el desarrollo de los estudiantes en un ambiente de respeto, con promoción de valores y participación de la familia. El Colegio Cinco Pinos busca el desarrollo de los estudiantes en un ambiente de respeto, y participación de los estudiantes en un ambiente de respeto,